Abuso físico o mental de la situación que afecta a una persona por vida larga. En la ruta quizás, Hopi no está apapia del tema, pero la situación que diariamente está presentada en el mes. Recentemente comenzó una campaña para acceder a concientizar al pueblo para stop el abuso. Es aquí en colaboración con las instancias que están relacionadas con la situación de una u otra manera para que pueda confrontar con el abuso de negligencia mental o físico. En Aruba tiene diferentes fondos y organizaciones para tener el caso de abuso y también de negligencia. Un día es el Bureo Sosteneme. En el caso de que hayas un mecanismo que el mejor me envuelve, o en el caso de que el mejor me manda, no. Nos quedamos allá más, nos quedamos allá, nos siguen con él, pero nos obtienen un feedback, un idea con el paciente. Número dos, es una registraria. Un alimento de registraria en Aruba. La Sintaca es encargada y busca una solución, especialmente mirando varios tipos de abuso. La Sintaca es una preocupación muy grande, pero no hay un único aspecto que no se trata con ellos. Absolutamente no, hay diferentes otros, hay abuso físico, hay abuso emocional, hay negligencia físico, hay negligencia emocional. Es lo mismo que es el único aspecto que no se trata con ellos. No se quiere que el efecto de problemas entre mayores, que tiene que ver con agresividad en la casa, que tiene un impacto grande y menor. Y gracias a Dios, ahora, que nos está conscientizando más de la parte de nosotros. Pero nuestro foco es el objetivo de la gente. Un día es el aspecto más importante que el hombre no se siente un rato quieto y piensa. Está hecho con las consecuencias del abuso para la vida larga. El estrés y el empujamiento trae el saco. No es solo, por ejemplo, un abuso sexual es algo que no se trata de mi vida entera. No es solamente la parte física que pasa, pero también la parte de la self-estima, la parte de la concentración, la parte de la escuela, la parte de la perda de mi carrera. No es solo que la gente no se trata de su daño en diferentes aspectos de la vida. Y eso es lo mismo que cuenta con cualquier otro tipo de abuso que tiene. Esa que seguramente mirando la cifra de los últimos tres años está algo que me estertiene en cuenta y la prueba de prevenir. En 2012, por favor, nos estábamos en total de 285 casos registrados cerca de nosotros. Se aportan al fin y es aportan que ahora estábamos trajando el caso. Y en 2013, nos estábamos en 294 casos. Entonces, nos estábamos en un aumento. Si nos estábamos en individualmente, nos estábamos en un total de 48 en el 2012 y en el 2013, 47 casos. En el 2012, había TWO3 testantes, 14. Había un aumento en el 2012 y luego son lo Commentares comentan, como la pregunta de la gente mental y futura. Entonces, jug tenderemente más de la velocidad negal en que cuando se va a ser más de 20 y 52 resultados visibles, de contenido en el 2012 y en el 2012 se que ocurrían en el 2013, tres cincuenta y un caso para noticia de noche a mirar es el simón el cifra nampa año 2004 en nota completamente conocí pero está trabajando junto con otro departamento en la instancia fascina por año un mejor vista arriba cifra en la real y no me su momento de una mejor asistencia están concerné